¿Qué es la situación en Estados Unidos? Mandó a cerrar más de 400 estafetas que funcionaban en Cuba de Western Union, donde los cubanos que están básicamente en Miami, que residen en Estados Unidos, enviaban las remesas, enviaban la ayudita a los familiares que residen en la isla, la más importante y mayor del Caribe, como es Cuba. Y el gobierno republicano se ha caracterizado por eso, por cerrar las puertas hasta donde sea posible a gobiernos como el de Cuba, el de Venezuela, entre otros. ¿Qué es la situación en Cuba? La han tomado, incluso hasta los mismos vuelos que estaban llegando desde Miami, Estados Unidos, en sentido general, hasta Cuba. Y viceversa, todo esto fueron cerrados. Y muchas otras cosas que aperturó el gobierno demócrata de Obama. Y todo esto es con miras a seguir castigando a los cubanos, porque a esto le gusta. Esta es la música que quieren escuchar los conservadores y muchos norteamericanos que no están de acuerdo con que Cuba sea favorecida con todo este tipo de apertura comercial. Que estuvo viéndose y se permitía inclusive hasta volar hasta Cuba con artículos electrodomésticos, llevar ayuda. Y todo esto se estaba desarrollando hasta que llegaron los republicanos que son enemigos de todo este tipo de cosas. Y ahí está parte de la lucha que están librando en la Florida, donde decíamos nosotros recientemente, es un estado donde tiene una gran representación en cuanto al voto, no el voto popular, sino ese voto de representación que tienen estos estados con una gran cantidad de habitantes que son las más pobladas. Mencionábamos a California, a Texas, Nueva York, la Florida, que son de los más que aportan a las candidaturas presidenciales en el gran país del norte. Ahí está esta situación que en el día de ayer se da a conocer de otra limitación, de otro bloqueo más a Cuba por parte del presidente Donald Trump. Que es como tú decías, Fran, eso está buscando una renta política. Hay mucha gente que entiende que Donald Trump, por su forma de ser, es un hombre loco, pero es un estratega. Y de seguro que hay una situación en la Florida en la cual está moviendo la ficha. Es igual que el presidente Hipólito Mejía, que la gente entiende. Y si hay un hombre sagaz e inteligente, así como uno lo ve, hay gente que dicen que es bruto. El que no ha tratado al presidente Hipólito Mejía es un hombre sumamente sagaz. Este tema, todo el que emigró de Cuba a Estados Unidos es porque no tiene coincidencia con el régimen. Entonces, ¿qué es lo que hace el presidente? Dice, no, pero espérate, los votos que me faltan, no el voto popular, sino el voto de los representantes, ¿qué me faltan ahí? ¿Lo puedo conseguir en la Florida? ¿Y qué le pongo ahí a los que viven ahí, que son cubanos, que son enemigos del régimen? Y por ahí yo puedo obtener una renta, un beneficio político. Que eso es insostenible en el tiempo, en estos tiempos. Pero esas son las cosas que se dan en los procesos electorales. Como se dice que en la guerra, en la política, en el amor, todo se vale. Y eso es más bien un movimiento político electoral tratando de captar eso, porque a lo mejor no está bien en la Florida. Unas elecciones que están sumamente cerradas, tanto en el voto popular como en el voto de los representantes, que al final es hasta lo que no llegue el último momento, no se puede predecir nada. Nosotros quisiéramos que Donald Trump, porque el mundo está viviendo momentos algo confuso, y necesitamos como una gente en este país que le pese más el ruedo, que tenga más sentido común de lo que está viviendo el mundo. Bueno, y vamos a tocar el tema de la educación, el inicio de las clases, pero bueno, tendremos tiempo mañana y en los próximos días. Vamos a ir a la publicidad y ya si volvemos con Rubén Polanco, aquí en el café de Diario 55. No le cambie, que ya volvemos. Gracias. 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 Ya está con nosotros el empresario y político Rubén Polanco. Con él estaremos conversando sobre diferentes tópicos. Rubén, buenos días. Qué bueno que está aquí en el café de Diario 55. ¿Cómo te sientes? ¿Dónde que está Rubén? Rubén está en Santiago. Ah, en Santiago. Y ahora en el 55. Y ahora en el 55, aquí en este super café, que es un toque de queda de 8 o 9 de la mañana todos los días. Así es. En Santiago y el país. Así es. Rubén, los perremeístas, empecemos por ahí. Sí. La dirigencia, porque a veces creen, yo vi que decía, ¿el presidente o que no? Que a los ministros que se designan. Pero el presidente tiene sus temitas pendientes también. Con usted, con Amarili. Sí, fíjate. Qué bueno que tú comienzas por ahí, porque ese es el problema álgido. Sí, que no crean que el lío y el problema nada más abajo que está. Está arriba, está en el medio, porque Rubén es un dirigente de importancia. Y a Rubén no lo va a designar ni un ministro, lo tiene que designar el presidente. Correctamente. Así es. Y fíjate, hay una situación en cuanto a los nombramientos que está llamando mucho la atención desde que comenzó el gobierno. Porque el gobierno comenzó el 16 de agosto, pero ganó el 5 de julio. A partir de ahí, ya los nombramientos se estaban suscitando. Entonces, hay cierto olvido con relación a los líderes de Santiago. Qué bueno que tú mencionaras a la compañera Amarilis, Baré. Pero si sigo y hablo del secretario general, Federico Reynoso, entonces la gente dice, pero espérate, es alarmante el asunto. El jefe de campaña. Pero sigo con Nelson Abreu. ¿Verdad? Me voy a incluir yo también como un alto dirigente. Pero están otros dirigentes, tu amiga Elisicruz, que tampoco veo nombramientos. Y otro dirigente de importancia. O sea, que hicieron el trabajo para que Luis Abinadez sea el presidente, para que Eduardo sea senador, y para que tengamos una gran gama de legisladores, tanto en el país, senadores como diputados. Y aquí que aumentamos la cuota de los diputados. Yo le digo a mis amigos, lo que pasa es que voltearon la fila. No es que no había espacio, sino empezaron. Siempre en los partidos cuando ganan se empiezan por la dirigencia y por los que trabajaron. Aquí se empezó al revés. Por los que no trabajaron, por los amigos y por la familia. Entonces ahora no hay espacio para los dirigentes y para los que trabajaron. Bueno, yo pienso que eso va a cambiar. Y tiene que cambiar rápido. Porque ya el compañero no aguanta más. El compañero de abajo, el compañero dirigente medio. Porque los altos dirigentes, como tenemos un modus vivendis, que exactamente no vivimos de la política, podríamos esperarnos. Pero esto no es asunto de esperar. Esto es asunto de conceder el mérito al que hizo el trabajo en términos de una designación. Porque, por ejemplo, un Nelson Abreu, caigo con él otra vez, un hombre que se fajó. ¿Y quedarán espacios, posiciones que tengan la altura del nivel de cada uno de ustedes? Yo pienso que el gobierno es bastante extenso. Y siempre hay una que otra curul que puede concedérsela a uno u otro compañero, no importa la altura. O sea, el Estado es bastante grande y siempre se están suscitando funciones que alguien las cumpla. Y en ese sentido pienso que debe hacerse el honor, debe hacerse el honor, debe premiarse al que hizo el trabajo. Porque el objetivo era ganar, ya ganamos. Y entonces, dirían los compañeros, y entonces... Ese esquema, Rubén, que a mí nunca me ha gustado. Y por eso yo no he... Creo que nunca accederé al Estado. Porque la gente sabe quién tú eres, conoce de ti. Entonces, después tú tienes que convertirte en un pedigüeño para que te den lo que tú te ganaste. Yo no sé si eso se llama orgullo o cómo se llama, pero... En tu propia casa. No, exactamente. No, no, no. Todo el mundo te conoce, todo el mundo te llama, pero la gente después entiende y te llama. Pero fue que tú no viniste aquí y por qué yo tengo, si tú sabes quién yo soy, que ir a decirle a Rubén. Rubén, pero acuérdate de eso, cosas que ya él sabe. Sí. El trabajo está ahí y todo el mundo lo vio. Entonces, yo entiendo que debe trabajarse con justicia. Justicia, es de justicia eso. Y fíjate, hay algunas curules en todo el país, instituciones públicas y aquí en Santiago. Pero hay algunas situaciones que podríamos calificarla de inesperada. ¿Verdad que sí? Si se está improvisando. Si no se está improvisando, entonces hay que tomar todo en cuenta. Las situaciones que hay en cuanto a la empleo de humanidad es que hay una protección de algunos funcionarios, algunos miembros del tren de empleo de humanidad del Estado. Y es que el Ministerio de Administración Pública lo cubre. Otros arguyen, otros jefes de instituciones, que no hay dinero para las prestaciones. Pero fíjate, esto es un asunto gerencial. El que es gerente, resuelve. Yo por lo menos desde los 18 años estoy administrando, estoy siendo gerente. En ese sentido, ¿qué es lo que aplica? Aplicar la experiencia. Porque si es asunto de prestaciones, eso tiene sus trucos. ¿Por qué las limitantes para los perremeístas y los amigos? Los amigos, los socios, la familia. ¿Entran tan fácil, sin ningún requisito? Mira, es que para manejar una institución pública, tanto como una empresa privada, hay que tener conocimientos gerenciales. Y para tomar decisiones, sobre todo lo que concierne al ámbito público, hay que, como dicen el pueblo, hay que tener cojones. Hay que hacer las cosas con valentía. Hay que ser guapo. Si yo fuese administrador de una empresa del Estado, yo te aseguro a ti, sin ninguna duda, que hoy en día, en esa administración que yo estuviera, el 90% de los perremeístas estuviera nombrado. Yo te lo aseguro a ti. ¿Por qué? Porque hay que, una forma como hacer las cosas. Vamos a brindarles una taza de café, porque luego es una pregunta capicúa que se va a acabar el mundo. Tira lo que sea, tira lo que sea, tira lo que sea. Aquí hay para devolver y tira lo que sea. Hay que bloquearlo a donde se toman las decisiones, porque yo aspiro a lo que él aspira. Y otro dice, ah, pero espérate, yo aspiro a lo que él aspira. El tipo en unos meses se convirtió en una amenaza al 24. Ese tipo hay que tenerlo sentado para que se oxide. Hay cosas de esas por ahí, de gente que a veces tienen como temor al trabajo y al talento. Dice, no hay que tenerlo en la banca, porque aplícale la regla de hierro. El que se mueve, no sale en la foto. ¿Hay algo de eso por ahí con Rubén Polán? Fíjate, el caso, te voy a comenzar por mí y no por los otros, que tú podrías hacerte un juicio a priori. Para brillar, no hay que opacar la luz de otro. Yo funciono así. Si alguien en el partido está pensando de esa manera, quiere actuar de esa manera, no creo que lo vaya a lograr. Porque siempre el talento, siempre el fuste, siempre el prestigio se impone. El liderazgo en el ámbito político se impone. O sea, tú no puedes cerrarle la puerta a un líder. Porque para no decir a él, su gente rompe la puerta y el líder entra y acciona. Entonces, en ese sentido, lo que está empezando así, pienso que están pensando con una mente retrógrada, pienso que son atrasados políticos, pienso que son personas que no reconocen el mérito de otro. Porque si estamos en un juego de béisbol y ya vemos nueve, ya vemos veinticinco en la nómina, el objetivo común, el factor común de todos los jugadores es ganar. Entonces, si por ejemplo, yo soy el que tengo los números y el que tengo el feeling para ganar en una que otra contienda, yo creo que debe concedérseme, al igual que cualquier otro que lo tenga. Yo debo ser solidario, debo apoyar, como lo dice la pasada campaña, que el partido, mediante la candidatura reservada, decidió que fuese Ulises Rodríguez. Pues yo me uní, fui un ente de unidad, fui uno de los propulsores de arreciar esa campaña, los fines que ganáramos. No se pudo ganar, bueno, pero el esfuerzo se hizo y yo particularmente lo hice. Si alguien está pensando en bloquearme, yo creo que no lo va a conseguir. Porque al fin y al cabo, la fortaleza del liderazgo que se construye, con seriedad y con dignidad, se va a imponer. Y ese es el caso mío. Rubén, todo el que quiera llegar a la presidencia de la República debe tener una estructura, un partido fuerte, vigoroso, como decía el doctor José Francisco Peña Gómez. La dirigencia. Hay gente que son egoístas, hay gente que son muy yoístas, y que cuando llegan a una posición se olvidan de otros que trabajaron junto a él o que llevaron a ese candidato al poder. En caso del Partido Revolucionario Moderno, hoy el presidente del partido a nivel nacional es el ministro administrativo, la secretaria tiene sus funciones en el ayuntamiento del Distrito Nacional. Aquí Rosa Santos, la provincial, es gobernadora, el municipal, es jefe de Norte. Tú entiendes que el partido como estructura, como ente, debiera ser quien sugiriera, no solamente al presidente, decirle, mire, presidente, nosotros como representantes de la provincia, ahí está fulano, ahí está fulano, que son de la gente que trabajaron y económicamente aportaron también a esta gran causa, la que hoy le llevó a usted ser presidente de la República. No debieran esa gente jugar su rol y no estar ya dormida en laureles, y ellos conseguir lo mío, el otro que se la busque como pueda. Sí, debo ser justo y decir que hay una comisión de empleo encabezada por siete personajes que son líderes del partido. Esa comisión ha recomendado, ha hecho innumerables recomendaciones a las instituciones, no así al presidente. Entonces, se han recomendado muchos compañeros que han obtenido el empleo, otros no. No, ¿por qué? Porque es que desde la misma institución está desviado el asunto del nombramiento. Cuando nombra a una persona en una determinada institución y esa persona quizás no es muy allegada al partido, quizás fue uno que colaboró de soslayo o económicamente, pero que no se le vio en el campo, en el campo de acción. Entonces, ese individuo lo que hace es que pone sus canchanchanes, sus amigos, el que estudió en la universidad, el primo, para no decir el hermano, o la mamá, o el papá, porque eso ya es nepotismo. Pero entiendo que lo hacen así, y entonces el compañero que estuvo presente en todas las actividades, en todas las reuniones, que se guayó, guayó la yuca en las calles buscando los votos, ese no, porque ese no lo conoce mucho. Fue un tipo que lo pusieron ahí porque hizo un nivel de colaboración especial, vamos a decirle así. Entonces, eso está pasando. Cuando se nombra, por ejemplo, a un Andrés Cueto, vemos que, de alguna manera, los que están en el norte son compañeros, y son personas que uno no las conoce. Aunque hay casos especiales, ¿verdad? De un peledejita, de un que se yo qué, que se cuelan, como siempre. Y entiendo que en Corazán y otras instituciones, veremos muchos peremeístas. Lo que pasa es que el partido creció desmesuradamente, el partido creció de una manera vertiginosa, y entonces hay que aplicarle la ampliomanía a todos los compañeros. ¿Te han ofrecido a ti alguna posición? Sí, debo decirlo. A mí me ofrecieron una posición en una institución pública, o sea, eso todavía está en, veremos, por la conveniencia. ¿Verdad que sí? Porque, en cierto modo, no voy a ser jastancioso, ni me voy a autologiar, pero el cargo, cada persona tiene un cargo, cada líder tiene un cargo, y debe ser ese el que debe aceptar. ¿Tobando en consideración su perfil? Sí, se correspondía, pero hay ciertas dificultades, y eso está todavía en, veremos. Debo decir también que el presidente me invitó que fuera a Palacio a conversar con él. No me ha salido la cita, porque ahora el presidente está muy ocupado. ¿Verdad? ¿Está como el que va para el consulado esperando la cita? No, está como el que, bueno, sí, como el que espera. Y cuando tú no puedes manejar algo, pues tú debes dejar que pase, y debes dejar que discurran las cosas. Lo único que yo lamento del gobierno es cuando yo veo personas, como las que votaron a Hipólito Mejía como un perro del PRD, que sean viceministros. Cuando yo veo gente como José Jaques, que andaba atropellándonos los PRDistas cuando éramos PRDistas, y ayer me enteré de un viceministro de Hacienda que fue designado que es penoso cuando se prefiere, por lo que le decía y como iniciaba a Rubén por el celo, se prefiere a alguien de afuera. En los partidos de designar es muy fácil, porque la gente está organizada. Las mujeres tienen su frente, los jóvenes tienen su frente, los deportistas tienen su frente, los agropecuarios tienen su frente, los abogados tienen su frente, la parte económica, los contadores y carreras afines tienen su frente. Y no hay que hacer magia para saber porque los partidos están organizados en torno a la estructura del gobierno. Lo que pasa es, lo que pasa es, que cuando se quiere llenar el saco de tantas cosas, termina rompiéndose. Y decir que el mal ejemplo no solamente son las comisiones en la provincia, aquí se ha faltado desde lo más arriba hasta lo más abajo. Porque el presidente ha hecho también designaciones incorrectas. Él no, porque dicen que el que toma las decisiones ahí en Macarrulla de gente que nunca debieron estar ahí. Tiene más valor un PRDista que pasó cinco días antes que gente que tenían 20 años construyendo una victoria. De fuera vendrán y de casa nos echarán. Mientras le piden requisitos y cartas y pasar por un filtro de una comisión, las instituciones están llenas de amigos que nadie nunca ni siquiera lo vio. Que esos amigos a veces son los que están golpeando y excluyendo a los que hicieron un trabajo y respetando la trayectoria y el trabajo de años, de mucha gente. Porque se llegan allá, ahí con todos los poderes, con el único objetivo. Porque como no conocen a nadie, no conocen el trabajo de nadie, lo que hacen es atropellar a gente que lo han dado todo. Publicidad. Y ya volvemos con Rubén Polanco para que continuemos este conversatorio. Gracias. 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 Rubén Polanco Bueno, está con nosotros empresario político. Fue precandidato a la alcaldía en las elecciones pasadas. Primero las internas del Partido Revolucionario Moderno. Luego, pues, se decidió llevar a Ulises Rodríguez como el candidato a competir con el actual alcalde, Abel Martínez, quien ganó las elecciones pasadas efectuadas aquí en el mes de marzo. Y asumieron el 24 de abril. Rubén, es preocupante la situación porque uno pensaba que era cuestión de días en que muchos de ustedes vemos la voz de alerta y sobre todo en los medios de comunicación. Vemos a un Elson Abreu en un perfil mucho más bajo a Federico Reynoso, que parece ser le ofrecieron una posición no de tanta importancia como la que un secretario general de un partido se supone, ¿verdad? debiese ocupar. Y ha estado pasando. Ayer declaraba Leonardo Fañas de que había recibido instrucciones del presidente de la República de que los que trabajaron a favor del presidente para que hoy estuviese siendo gobierno debían buscarle empleos. pero hay una cúpula y todo parece indicar de que empresarios son los que están manejando todo este tipo de cosas y empresarios que se han enganchado a políticos porque realmente uno nunca lo vio quizá con los aportes económicos que pudiesen hacer para ayudar en la campaña hoy se han ganado esa cuota como muchos para lo hacen ganarse su licencia de importador y de otro tipo de cosas pero esta dirigencia de Santiago hasta donde puede esperar Rubén yo no creo que pueda esperar mucho Frank realmente hay una desesperación todo el mundo trabajó y todo el que trabaja por una remuneración por un premio siempre hay un norte siempre hay un objetivo por el que alguien trabaja y en política por lo que más se trabaja lo que más se busca es un empleo y el que no tiene un empleo y consigue uno entonces consiguió su objetivo dentro del trabajo político pero el que tiene un empleo sea privado o público y asciende hay una movilidad en el individuo entonces también se le está premiando por el trabajo que se hizo hay una desesperación tal que yo no creo que se llegue a diciembre el presidente dijo que le dieran hace como 20 días que le dieran 3 meses muchas personas halaron la cara le dijeron como así pero todavía más y eso que en esos 3 meses hay que ver si se resuelve todo entonces siempre el gobierno los funcionarios arguyen que estamos en un sistema muy especial de COVID que le dejan un país descalabrado que un sinnúmero de excusas que el PRM no está consintiendo el PRM no está consintiendo no las está aceptando y eso es peligroso la excusa entonces en diciembre es que estamos en diciembre y lo doble sueldo y no se puede y después estamos en Reyes y después estamos en San Valentín y después estamos en Semana Santa y después estamos en la madre y después estamos en los padres y ya llegamos a diciembre otra vez y esas son las vueltas que se van se van a a o sea que tú quieres decir que siempre va a haber un pretexto si no hay espacio bueno el barco se llenó y el tema es por ejemplo yo voy a poner los espacios tú te preguntas a quien designaron a quien dejé nadie sabe a quien designaron a quien la superintendencia de banco nadie sabe a quien designaron a quien la superintendencia de seguro nadie sabe quien es el director de hacienda aquí nadie sabe quien es el director de 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 administración pública aquí nadie sabe nadie sabe porque es que vamos a dejar eso si porque es que no se quiere no se quiere los espacios están ahí y creen Rubén equivocadamente que el problemita está con el 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 compañerito de la base aquí está fuera todo el mundo porque el trabajo de los perremeitas se los robaron para dárselo a familia amigos y a socios ese es el tema porque hay un reguero de restricciones que no y yo tuve un encontronazo con una señora ahí que quería objetar a alguien que hizo un trabajo yo le decía pero vayan a tal sitio a objetar que eso está lleno de peledeístas y de amigos que un director llenó ahí vayan a objetar a esos a eso es que hay que objetar Rubén perspectiva con relación a esto porque estamos en la luna de miel todavía quedó un poquito estamos en la luna de miel todavía quedó un poquito no mucho no no se está acabando la luna de miel si se está acabando entonces tu vas a tener el fuego adentro y el fuego afuera si fíjate yo pienso que los altos jerarcas del partido lo que tiene la facultad de nombrar y de agilizar los cargos deben apurar el paso porque si si hay una provocación de parte de la oposición si hay aprestos de darle martillazo al gobierno de parte de la oposición el gobierno no va a tener respaldo popular no va a tener ningún tipo de respaldo popular porque ningún viceministro ningún director de lo que han nombrado a excepción de lo que se sientan ser peremeitas de pura cepa van a salir a la calle a defender el gobierno entonces estamos ante una situación muy peligrosa una situación de un gobierno un presidente que está actuando muy bien excelentemente bien las ejecutores del presidente Luis Abinader no se pueden computar hay que poner una calculadora de esa científica para calcular y enumerar y enumerar las ejecutorias buenas atinadas que está haciendo el presidente entonces es lamentable que un presidente que esté accionando de manera abnegada lo esté haciendo muy bien y que se suscite una una situación en donde se necesite respaldo popular no lo va a ver no lo va a ver porque el 80% de los compañeros medios y bajos no están nombrados simplemente por eso con eso se cae el respaldo popular que debe tener un gobierno determinado entonces yo insto de manera vehemente y con protocolo o sin protocolo creo que debe ser sin protocolo que ejecuten que lleven a cabo ejecutorias que tengan como norte que tengan como objetivo nombrar los compañeros de medios y bajos del partido para que no tengamos una situación después que yo yo se llore como mujer lo que no se pudo defender como hombre tú sabes Rubén antes que Fran entre que hubo una situación en medio de la revuelta de abril porque Juan Bosch estructuró un gobierno parecido a este de sociedad civil y destruyó el partido y lo mandó a cerrar conviertan eso en escuela que ya no sirve se amó la revolución y estando el presidente Molina Ureña en palacio cuando le estaban llega Peña Gómez y le dice Molina Ureña José Rafael Molina Ureña a Peña que bueno que llegaste a defender nuestro gobierno dice yo no soy parte de este gobierno yo estoy luchando por el pueblo yo no tengo nada que ver con este gobierno un gobierno lo apeña fuera del gobierno y cuando se ama el lío entonces le quieren decir a Peña que qué bueno que se haya mezclado ese Peña dice yo estoy aquí luchando por el pueblo yo no tengo que ver nada con este gobierno Fran Rubén mucha gente que cifró sus esperanzas en ti siendo precandidato a la alcaldía aquí en Santiago y que trabajó también para que hoy el PRM fuera gobierno esa gente que están esperando ahí tú has logrado colocar algunos de ellos dentro de tus amigos del PRM o eso están todavía esperando igual que tú mira eso están esperando y no por falta de diligencia mía yo la he hecho toda yo he hablado con los que han sido nombrados en instituciones públicas que tienen una gran pleomanía aquí en Santiago y te debo decir y le debo decir a a a a a a a a que que me han defraudado hasta ahora me han defraudado tu propio compañero los compañeros míos no te va a altos dirigentes que han sido nombrados en instituciones públicas que tienen mucha pleomanía he acudido a ellos pero no una vez no veces es que están viendo el 24 veces están viendo el 24 y eres una me estoy dando todo el crédito a Edison entonces te están cerrando el paso bueno darte un empleo para un compañero entienden ellos que fortalecerte me han puesto a esperar también y eso no está bien porque si hay alguien lo voy a decir sin ninguna modestia ni humildad que es la la virtud que más me caracteriza si hay alguien aquí que se fajó que guayó la yuca que se arriesgó siendo empresario que el gobierno morado lo retaliara que me retaliaron me retaliaron fui yo y a mi no se me ha respondido de la manera que se me debe responder ni siquiera mínimamente en ese tenor yo insisto motivo a los compañeros que tienen curules a que se comuniquen conmigo y me digan compañero Rubén venga que su espacio está aquí su gente caben aquí esa es la gran decepción que yo tengo hasta ahora que un dirigente mío porque nadie hace un trabajo político solo nadie nadie el que diga eso está hablando una vil mentira todo lo que estuvieron en mi equipo ninguno ha sido nombrado y yo he hecho toda la dirigencia vida y por haber y no sé si es que se me ha bloqueado o no sé porque yo no merezco eso yo lo que merezco es advenencia solidaridad respeto respeto porque yo no nadie puede decir lo que yo le exijo a todo el mundo es respeto porque yo no ando a veces me invitan hasta beberme el café y yo le digo no quiero que piensen que yo ando aquí joseando empleo y mira que tengo compromiso con gente que salieron a trabajar y que yo entiendo que merecen pero ni siquiera eso han tenido respeto para la gente ni siquiera eso Rubén por lo menos el respeto debe existir pero la solidaridad la advenencia Rubén ven que tú te fajaste mira yo cumplí muchísimas funciones dentro del partido y de los altos dirigentes eso es más nuevo es que menos tiempo tiene en el partido porque hay dirigentes el PRM tiene 5 o 6 años de fundado pero resulta que viene el PRM y la mayoría de líderes y personas que están que están agrupadas en el PRM son PRDistas y yo cumplí mira a ver yo fui director gerente de mesa en las primarias fui gerente de recinto en las municipales gerente de recinto en las presidenciales y gané gané en mis recintos en las tres ocasiones pero también fui director nacional del frente de comerciante dentro del PRM a nivel nacional director político también fui director del comando de crecimiento que ahí fue donde yo me la lucí ahí fue donde yo cumplí un trabajo para que el partido creciera desmesuradamente de una manera vertiginosa y cuando vino el compañero Roberto Furcal en una reunión le expresé que nosotros sacaríamos el 60% de los votos para Luis y para Eduardo el senador le dije vamos a sacar mucho más todavía y Furcal me dijo ¿tú crees que es cierto? le digo sí mi proyección mi olfato político me indica que vamos a sacar más del 60% aquí en Santiago para el presidente Luis ahí está el problema si es así entonces yo voy a estar muy complacido le digo no muy complacido no traigan los granos y traigan los soberanos y traigan los empleos para Santiago ya entendemos que hacer eso es lo incorrecto lo correcto es un mes antes coger una garrocha y saltar para que te tomen en cuenta un mes antes el trabajo que se hace en años en días se pierde un mes antes usted coge la garrocha y salta y dice aquí estoy yo gasta menos se esfuerza menos y es mejor premiado Rubén Polanco después de la pausa esa es la forma ya entendí cómo se hace chau chau Gracias. 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 Y perdí la entrada de aquella vez y me guayé. No voy a poder conocer el Palacio Nacional. Yo quisiera ver, Palacio, por ejemplo, todos los líderes de Santiago, una reunión con el presidente y que se pongan en la prensa fotos de los líderes de Santiago hablando con el presidente, comunicándole algo, haciéndole pedimento, sobre todo a empleo, porque eso es lo que va ahora. Y usted lo salió con Paliz el día pasado, Que fue la dirigencia del Correo Usted no se ha reunido con Paliza el día pasado en el Palacio No, yo a Paliza Ni la punta de los zapatos le he podido ver ¿Pero de Santiago fue un grupo a Palacio? No, yo no, a mí no tuvieron ¿No lo invitaron? No tuvieron la formalidad o la consideración De invitarme Yo he ido al Palacio por mi cuenta Atento a mí, atento a Rubén Polanco He ido al Palacio, pero no he visto al presidente Fui a otra cosa Mire, yo le aseguro a usted que la semana que viene En esta semana lo van a llamar Para decirle, Rubén Su cita es tal día El presidente lo va a A recibir tal día A las 10 de la mañana Porque le estoy diciendo Es más, como dice Frank Si no lo están viendo ahora La grabación le va a llegar ahorita, presidente Rubén, como dirigente Como empresario, como municipio Merece una visita Y que se ha escuchado porque hizo un trabajo Sumamente Y que aquellos que tienen aspiraciones Más allá del 24 Le han estado bloqueando Y a veces con muchas cosas Porque le tienen miedo al trabajo Y al talento Entonces A Mercedita o a Eileen Un saludo desde aquí Y aprovechamos Agenden a Rubén Agenden a Rubén Fíjate, fíjate Mira Yo soy Muy encogido Para pedir, solicitar Siempre he tratado De valerme por mí mismo Y así he actuado Siempre Siempre he sido solidario Mira Ojalá a mí no me nombren Y nada Ojalá no me nombren Pero yo sí quisiera ver 15 o 20 dirigentes De los míos Nombrados Un puesto honorable Un puesto decente Que pueda tener una remuneración Acorde al trabajo que hicieron Ni siquiera el perfil Porque tengo personas con perfil Para estar en todas las instituciones Del Estado Para manejarse bien Con eficiencia Y con transparencia Como está dictando el presidente Entonces Mi pedimento va a ser ese Porque yo Gracias a Dios Por mi trabajo He logrado tener Una posición económica buena Pero eso no implica Que yo no deba tener Una buena designación Porque si tú me dices El compañero Limba y Cruz Ajá Pero tiene más dinero que yo Mucho más Y trabajó menos que usted Paliza No porque yo trabajé en la calle Y debo decirte Que mencioné los cargos Que ostenté Y desarrollé de manera eficiente En el partido Que fueron siete cargos Ay mi José Jaque Ni Limba y Cruz Deberían estar Siete cargos Siete cargos Y aparte de eso Tú sabes que cuando Se oía el PRM En una vocería En un equipo de sonido Era el camión De Rubén Polanco que estaba Y una camioneta para allá Y todos los medios Mio a disposición Del gobierno Y de todos los funcionarios Y de todos los candidatos ¿Verdad que sí? Y la vocería mía Que no tiene precio Porque yo hablo Yo hablo de manera sincera Yo no hablo por hablar Yo lo que digo es La verdad Yo no hablo con simulaciones Por eso Por eso El aprecio La simpatía que tengo En el pueblo Que todavía permanece Del trabajo que dice En la precandidatura Alcalde Y si nos vamos a medir ahora Yo le doy una pena A todo el mundo A nivel de simpatía Ahí está el problema Y ellos lo saben Es posible que tú tengas razón Rubén Muchísimas gracias Por haber estado con nosotros Esto le va a traer situaciones Pero va a llegar la cita Que es lo más importante Ya lo que digan aquí No importa Pero de que la cita Va Que no me llaman a mí Para cita si quieren Que le digan Me digan Tráeme una lista De 20 dirigentes tuyos Que lo vamos a nombrar Y yo con eso estaría conforme Rubén Polanco Empresario De la comunicación De Santiago Dirigente Del PRM También precandidato Alcalde De este municipio Esperamos que esto Que no lo editen Y que en la parte final Se la lleven al presidente Es importante Fortalecer el cimiento Del gobierno Que no se sostiene Ni con anuncios Ni con vocería Se sostiene Con el elemento fundamental Que es la militancia De un partido No lo entendió Juan Bosch Y duró Siete meses El sostén principal De un gobierno Es su militancia Quienes tienen compromiso Quienes tienen relación Sentimental Con ese gobierno No de afuera Ni de oportunistas Que se cambian Al primer momento Entonces Nosotros necesitamos Que un líder Un dirigente Como Rubén Polanco Sea recibido Como merece Porque hizo un trabajo Arriesgando sus empresas Arriesgando su capital Y muchísimas cosas Por lo menos Respétenlo Si no le van a dar El espacio Para él y su gente Por lo menos respeto Que es lo que mucha gente Solamente pedimos Que se nos respete Lo que nosotros pensamos Gracias a Rubén Polanco Gracias a ustedes Por la sintonía Del día De hoy Fran Rodríguez Y Edison Meléndez Y todo el equipo Que trabaja detrás de escena Para que ustedes reciban Este formidable programa Le da las gracias Y los invita A que mañana a las siete Nos encontremos Nos encontremos otra vez Feliz resto del día A mantener distanciamiento Higiene Y mascarilla El país nos necesita Bye bye Chau